La designación de Dinomón y su ratificación en la Asamblea Nacional deja mucho que plantear. Un proceso que no ha sido claro, que no ha sido transparente en cuanto a la emisión de los votos que se supone se generaron. Nosotros queremos señalar la preocupación que parte del movimiento social en el sentido que esta organización ha planteado la seguridad social es un problema que atañe al pueblo panameño. La Caja del Seguro Social no es una aseguradora, como es la percepción que tienen muchos incluyendo al señor Mon. La Caja del Seguro Social es una institución pública que debe resguardar los intereses de los asegurados, las aseguradas y sus beneficiarios. Hemos sido claros, no se puede imponer medidas paramétricas. Hay una valoración de carácter de rentabilidad fiscal, financiero y por ende plantean que los asegurados tenemos que irnos a lo que son las paramétricas. Una vez más, se le plantea al pueblo panameño que sean los que se ajusten el cinturón históricamente en el tema de la seguridad social, solo la clase trabajadora ha aportado. Hemos señalado con claridad que el concepto básico de la seguridad social tiene que ver con la redistribución, tiene que ver con garantizar los condicionantes que hacen la vida saludable, no un esquema de privatización y fusión del programa de enfermedad y maternidad con el Ministerio de Salud como pretende. Y hemos señalado además que cuentas paramétricas, cuentas individuales, lo que constituyen son la base de la privatización. Este es el mensaje que recuerde que la caja del seguro social no es una aseguradora, no es una empresa privada. Su rentabilidad fundamental es de carácter social. No sometamos al pueblo panameño al fracaso que ya han vivido otros pueblos en América Latina, Europa e incluyendo los Estados Unidos, con este tipo de medidas y conceptos que atentan contra la seguridad social. ¡Suscríbete al canal!